Finalmente se confirmó la noticia de la Copa América 2024 ¿Cuándo se va a jugar? ¿Qué equipos la van a disputar? ¿Dónde se va a hacer? Y como siempre vamos a contarte todo lo que tenés que saber acá en el canal de la selección Bienvenidos nuevamente al canal de la selección argentina En donde siempre repasamos todo lo que tenés que conocer sobre la albiceleste Y hoy no iba a ser la excepción porque se confirmó una noticia muy importante Que tiene que ver con la Copa América del 2024 En este video vamos a repasar absolutamente todos los detalles que tenés que conocer Algunas cuestiones más que tenés que saber Pero antes de comenzar con toda la información de siempre Dos cosas muy importantes La primera estamos sorteando dos remeras de Wynn de la colección de campeones Colección en la que por ejemplo tenés prendas de Diego Martínez, de Messi De diferentes campeones del mundo Lo único que tenés que hacer para participar es ser parte de la membresía de campeón Es muy sencillo, lo podés hacer debajo al lado del botón de suscribirse Suscribite de paso si no lo estás Y se sortea a fin de mes Y lo segundo, gracias por toda la banca a la serie documental de Qatar 2022 Pueden ver algunos fragmentos en la parte de Reels Pero por supuesto los que lo vieron lo están disfrutando mucho Así que podés entrar ahora y ver la serie documental No es muy largo el segundo episodio Así que vas a poder verlo rápidamente Disfrutarlo y emocionarte Claro, con todo lo vivido en Qatar La tercera parte ya está en producción Espero tenerla para el próximo mes En el día de hoy la Conmebol confirmó una de las noticias más importantes Respecto a los torneos venideros Y es la fecha de inicio de la Copa América 2024 Falta exactamente un año Porque se va a empezar a disputar el 20 de junio de 2024 Un torneo que de alguna manera va a cambiar lo que se viene en los próximos tiempos Se suma a por ejemplo a la llegada de Messi a Inter de Miami A la revolución que se va a vivir con la MLS Donde muchos van a empezar a acudir a verla Y a consumir todo el contenido relacionado a la Major League Soccer ¿Por qué digo todo esto? Porque el torneo se va a disputar en Estados Unidos Entre junio y julio La selección argentina llega como campeón vigente Recordemos, la selección albiceleste es la única que tiene un tricampeonato Pero recordemos, no hay bicampeonatos desde lo sucedido en 2015-2016 Con Chile ganándole a la selección argentina Así que vamos con la intención de ganar nuestro cuarto bicampeonato El último fue claro en 1991-1993 Que cerró una racha que duraría 28 años En cuanto a sequías y títulos de la selección argentina Vamos por el sueño Vamos claro por revalidar lo logrado en 2021 frente a Brasil La selección brasileña se rumorea No tendría en ese torneo al nuevo entrenador Ancelotti Sino que el DT de Real Madrid llegaría atrás del torneo Pero sí, uno de sus ayudantes sería el encargado Y además está rumoreando la posibilidad algo remota De que el entrenador italiano, Ancelotti Sea el director técnico de Brasil y Real Madrid al mismo tiempo desde enero Yo la veo muy difícil, pero es algo que se viene hablando Si quieren un contenido sobre Ancelotti, el futuro de Brasil, lo que se está armando Yo lo hago sin problemas, pero quiero que me lo digan en comentarios Antes de pasar a hablar acerca de los detalles de la Copa América de 2024 El calendario internacional, cómo vamos a jugar los diferentes partidos de ahora en más Es importante recordar el último antecedente Que es la Copa América del Centenario en 2016 Perdimos frente a Chile la final Sí, pero fue un torneo muy bien armado la verdad Es una de las grandes ediciones de la Copa América Se cumplía el centenario, se hizo en Estados Unidos en medio de lo que fueron las consecuencias del FIFA Gate Y es la edición con mayor cantidad de espectadores promedio por partido O sea, hubo muchísima gente que acudió a los estadios para poder disfrutar del evento Dicen superó a la de Venezuela 2007 La verdad que según la fuente la cantidad de espectadores varía Pero según diferentes informaciones La de Estados Unidos en 2016 fue la edición con mayor cantidad de espectadores promedio Sí, con 46.000 aproximadamente En cambio la de Venezuela no superó los 40.000 Al menos según diferentes informaciones que me parecieron fiables Hay algunas fuentes que dicen que la de Venezuela 2007 sigue siendo la Copa América con mayor asistencia promedio Lo cierto es que ese torneo fue disputado por 16 elecciones No es la única edición de la historia en la que jugaron todos los seleccionados de América O al menos la gran mayoría de los importantes de CONCACAF y CONMEBOL Hubo otras ediciones de jugos panamericanos, preolímpicos, sudamericanos Algunos torneos que principalmente en los 50, 60 se disputaban con todas las elecciones importantes Pero no deja de ser un ejemplo de la modernidad de lo vivido en la Copa América del Centenario Cuando las 10 elecciones de CONMEBOL se sumaron a las 6 de CONCACAF Y pudimos armar un torneo que sea realmente de América O al menos con la gran mayoría de las elecciones importantes En esta edición la idea es que jueguen todas las elecciones Y quien te dice que esto no empieza a ser una confija en los próximos tiempos Recordemos, fue el capitán de Estados Unidos Quien de alguna manera filtró la novedad de que la iba a jugar a Estados Unidos Había muchos rumores alrededor de esto, no se sabía exactamente Pero después se confirmó Y claro, es parte del proyecto integral que tiene la selección estadounidense A la hora de seguir fortaleciendo su fútbol Ya superaron a México, lo vemos en cada partido que se enfrentan El otro día lo golearon 3 a 0 con un paseo Y claro, las diferentes elecciones de CONCACAF vienen creciendo mucho Como es por ejemplo el caso de Canadá Que hizo una gran eliminatoria Y por supuesto clasificó a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Así que son selecciones importantes Que está bueno enfrentarlas Y tenemos la posibilidad, claro, de tener una Copa América amplia Quien te dice, no podamos buscar el bicampeonato En un certamen tan importante con mayor cantidad de equipos Este año nos quedan 3 meses de eliminatorias Septiembre, Octubre y Noviembre Vamos a tener fechas FIFA con dobles partidos Y después lo que es 2024 Vamos a tener fechas de eliminatoria Sí, pero van a ser 3 y a fin de año Después de la Copa América Previo a la Copa América Al menos según el calendario FIFA publicado hace tiempo Vamos a tener amistosos del 18 al 26 de marzo 2 Y del 3 al 11 de junio en la previa de la Copa América O sea, vamos a tener 4 amistosos 6 partidos de eliminatorias Y después llega la Copa América de 2024 Que se va a disputar, repito, desde el 20 de junio Al mismo tiempo que la Eurocopa Se volverá a disputar la finalísima Es algo que se viene hablando Pero vamos a ver qué sucede Recordemos, la finalísima finalmente fue catalogada como amistoso por parte de FIFA No hay buenas relaciones entre UEFA y FIFA O al menos hubo algunas tensiones Que tampoco permitieron que esto se termine confirmando como oficial Como un torneo importante Sino que fue catalogado como amistoso En lo que es el ranking de la entidad madre del fútbol Pero, quien te dice que este estatus no cambie Si el torneo se sigue disputando de manera habitual Bueno, acá puede ser que se vuelva a disputar entre los dos campeones El de América y el de Europa Y después, claro, tenemos las fechas de septiembre, octubre y diciembre Para cerrar el año próximo con eliminatorias Hasta ahí toda la información que tenés que conocer Sobre la Copa América del 2024 Los principales detalles, el por qué ilusiona La verdad que me genera muchas ganas de ir Veremos qué es lo que suceda Pero por lo pronto va a ser un lindo torneo para seguir Y por supuesto, estar al tanto de todas las novedades de la selección argentina Nos vemos muy pronto con muchas más novedades Y claro, los espero en comentarios Diciendo todo lo que tengan ganas sobre este torneo